9 y 6 de la mañana, así es que qué día movido tuvimos el día de hoy, realmente nos estamos riendo desde que arrancó la mañana pero muy bien, estamos así porque nos voy a tirar perfume por acá. Sí, 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 pasan cosas en la pausa es verdad, pero bien, bueno estamos viendo el tránsito detrás nuestro, la verdad. Impresionante, a esta hora ya 9 de la mañana estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del 9 de la mañana, de la lluvia que nunca llegó y de que realmente, bueno, aparentemente el tránsito está bastante movidito. Exactamente, recién vi que pasó un carro por acá con gente, mucha gente arriba que iban con tambores y no sé qué habrá pasado pero pobrecito el caballito iba como, lo llevaban a mil, pobrecito. Bueno, todavía la atracción a sangre aparentemente no tiene un fin pero bueno, es lo que se está buscando, que desaparezca. Todavía vemos igualmente la empatía de la gente. Paso por acá, exactamente. Bueno, vamos a hablar de deporte, ¿qué le parece? Así es, tenemos que hablar de deporte y tenemos que informarnos de todo lo que va a pasar este fin de semana de la mano de nuestro queridísimo este G. Laker, hermano. Hoy vino con camisa, ¿cómo le va, señor? Muy buenos días, ¿cómo anda usted? Compañeras, ¿cómo andan? Vine, estoy desayunando con ustedes porque justamente esta es la esencia del informativo, el amanecer. Mientras uno desayuna, merienda, bueno, merienda no, digamos, pero mientras uno desayuna, toma su cafecito, su galletita y los escucha y se informa con lo que, permiso, ¿eh? Escúcheme usted, ¿alcanzó a comer algún bizcochito? No, la producción no se juega, pero veo que hay un servicio de Katherine especialmente para Sequel Villordo acá que desde hace dos semanas no para de dar nota, no para de publicar fotitos. ¿Usted es celoso de Sequel Villordo? ¿Usted es celoso de él? A ver, meten otro Sequel, 10 años más joven, fachero, con buen pelo, ojos claros y ¿qué te parece? Yo tengo la camisa Miguel Alegre acá, o sea, ¿qué quieren que les diga? Se la olvidó en el vestidor acá, vino usted y se la puso. No, es la marca que usa Miguel Alegre, me da vergüenza ajena, estoy a cinco pelos de ser Miguel Alegre. O sea, no, no, no. Usted ya está denotando la edad, quiere decir con eso. No, claro, y ustedes me ponen de un día para otro, me ponen un pendejo de mi mismo nombre, como lo que dije anteriormente. Y lo que pudo hacer algún día. No, todo bien, yo también era como él. Antes de empezar a hablar de un tema que usted sabe mucho que es de deporte, tengo dos cosas para decirle. Una, lo vi muy con palabras técnicas, hablando el otro día con las chicas que vinieron de tenis. Nunca lo escucho hablar con esa sabiduría técnica, que la zapatilla tal, que vamos a siempre a punto no sé cuánto. Se informó mucho, sí. Sí, la verdad me sorprendí de tantas palabras técnicas en esa entrevista en la radio y después pasó a la tele. Estaba muy simpático, ¿no? Miren en la cara. No, la gente que no me conoce, yo soy enfermo del tenis, del pádel, de ese tipo de deportes y sinceramente sí, sé mucho, sobre todo la parte psicológica, pero sí, bastante, no, bastante no. Muy bellas las chicas, las entrevistadas. Sí, muy linda, muy linda. Muy bien, y otro tema que le iba a decir, me olvidé. Se olvidó, ya, ya va a llegar, sí. Ya me voy a acordar antes que termine la columna, me voy a acordar, pero no me acuerdo que era el otro. Ah, sí, ahora me acordé. Lo iba a retar, lo iba a retar. Me acordé, ¿qué le pasó ayer a la tarde que estaba enojado con los editores? Ah, porque le estoy pidiendo que me trabajen para pedirle las jugadas de Forever y jugó tan mal Forever que hasta hace cinco partidos que no genera nada. Y bueno, tuve los huevos de decirle adelante del presidente de Forever Héctor Gómez que su equipo no está jugando nada. No están jugando bien. ¿Tenemos nuevo jefe, Lili? Parece que sí. ¿Quiere un nuevo jefe? No sabía. ¿Usted? ¿Por qué? Sí, vino a retar en público a todos los editores. No me trabajan. No me trabajan. ¿Qué palabra usa el compañero? Es una chicana y otra cosa, editores y gente del control, acostúmbrense porque desde la semana pasada ya arrancó Forever, ya arrancó Sarmiento, el sábado juega uno, el domingo juega otro. O sea, empezamos el año como el colegio. Bueno, nosotros también arrancamos. Arrancamos con todo. Sí, justamente me tiraste centro porque tenemos la agenda del fin de semana y no es solamente para mí, es para todos porque también vamos a salir en los distintos informativos del fin de semana. Así que ni me acuerdo que puse placa uno, por favor, así que pónganme en la placa uno, desbúrrenme. Un adivino tranquilo, ese que lo dice. Sí, a ver qué puse. Señor director, placa uno que ni me acuerdo quién fue. Creo que fue Sarmiento Forever. A ver, por favor, si apretamos el botón, ahí está, placa uno, acá tenemos Forever juega, ¿qué día? A ver, Flor, decime. El día sábado 18 de marzo, 20 horas, CN6 a Buenos Aires junto a Tristán Suárez va a estar presentándose Chaco Forever. Bien, estoy pensando en Voz Alta en Vivo, me encanta esta parte, el partido termina a las 22 horas. Así es. ¿Va a haber informativo a esa hora? Sí, estaría cerrando el informativo del día sábado. Bien, porque eso le importa a la gente el minuto a minuto. Así que este sábado, 20 horas, no es un partido más. Se juega prácticamente la continuidad del entrenador Pablo Martel, Tristán Suárez contra Chaco Forever. Y antes de empezar a hablar, Tristán Suárez es un buen equipo, tiene buenos jugadores y de visitante. O sea, no es un partido fácil. O sea, acá no se discute ganar, empatar o perder. Acá se discute la forma en que va a jugar Forever. Si Forever juega bien, es protagonista, genera llegadas, es un tema. Si Forever viene jugando mal como viene jugando y pierde, es una confirmación prácticamente. Así que bueno. Bueno, igualmente este es el partido por Copa Argentina. No, no, Copa Argentina falta muchísimo. Esto es por el torneo de Primera Nacional, el torneo realmente importante. Tristán Suárez de Ezeiza, de Buenos Aires más precisamente, contra Chaco Forever. No es un partido más. Después estamos viendo Quilmes contra Estudiantes de Buenos Aires, que son el primero contra el... Sí, también juega el mismo día. Primero contra el segundo, porque Quilmes y Estudiantes creo que están, uno está primero, otro está segundo. Y bueno, después están los otros partidos que la verdad no nos importa, no nos incumbe, pero... ¿Cómo están de puntos? ¿Eh? ¿Cómo están de puntos? Quilmes y Estudiantes están entre los primeros tres puestos. Bron y Aldo Cibre están en la mitad de la tabla. Chacarita está primero contra Miltres Santiago del Estero. Está. Chacarita primero, Quilmes segundo y Estudiantes tercero. O Estudiantes segundo y Quilmes tercero. ¿Y cómo se posicionaría Chaco Forever si gana este partido? Mirá, Forever si pierde, queda último. Forever si gana, se queda a mitad de tabla. Bien, no estaríamos tan mal. No estaríamos tan mal, pero repito, si Forever pierde, es probable que termine... Ahí está, saludo de cumpleaños, ahí está, no hay drama, la señora está recibiendo la torta. Forever va contra... ¿Qué pasa? No, no, la producción le metió dedo ahí. Están... No hay drama. Le cuento a Ezequiel que están armando un bloque de bloopers. Así que ese entra, ¿no? Quieren salir ahí el cumpleaños y la tía Pochola ahí están mandando... No, por favor. No sé quién es. Ya la vamos a salvar a Ezequiel. La tía Pochola dicen, ¿no te das cuenta lo que es este ser humano? Pero Lili, vos viste lo mismo que yo. Producción, vamos al botón número 2, no al cumpleaños, a la agenda número 2, por favor. Está enojadísimo con los editores. Bueno, ya que hablamos, bienvenidos a la realidad. Ahora vamos a Sarmiento. Ahora así va a ser nuestro trajeín todos los fines de semana, porque el domingo a las 17 horas, Sarmiento por la segunda fecha del Torneo Federal A va a recibir y debutar en el Estadio Centenario contra Sol de América de Formosa. Sol de América de Formosa, el equipo recientemente ascendido. A priori, chicos, es un partido accesible. A priori, Sarmiento le tendría que ganar a Sol de América de Formosa. Pero como esto es fútbol, todo puede pasar, no sé qué puede pasar. Pero este domingo voy a estar en la cancha con Miguel Alegre y un gran equipo de producción para Diario 22, para Radio Cadena Federal. Y no sé si vamos a salir en vivo para el informativo o vengo acá, porque el partido es de 5 a 7, tengo una hora libre para venir. ¿Voy a estar tarde? No, no. Sí, voy a venir para las 20 horas para hacer la columna, para hablar de lo que deje el enfrentamiento entre chaqueños y Formosa. Mira que usted va a estar en la cancha. Sí, me toca la cancha de 5 a 7, mientras voy, vengo, me baño, me saco el chivo, tendría que venir de vuelta acá para hablar sobre lo que dejó Sarmiento contra Sol de América. Está inclinado, me parece usted, está rebelde sin causa, con causa usted. No, yo la perdí la dignidad hace rato, así que repito, sábado juega Forever, domingo juega Sarmiento, bienvenido. Así que indirectamente le estoy diciendo a la producción, a la jefe técnica, a los jefes de, ay no me sale la palabra, los técnicos, los editores, que a partir de ahora tenemos Sarmiento y Forever. Ahora arrancamos con todo, bienvenido 2023 con nosotros. Y bueno, me queda la última placa que, no digo que no nos importa, pero sí nos remila, importa que es Boca, River, San Lorenzo, Independiente, cuándo juegan, a qué hora. Hoy a las 21 horas, o sea, hoy juega Unión contra Racing, mi Racing. Si mi equipo llega a perder hoy, ya viernes, me cagó el fin de semana, ya les aviso. Sabíamos que usted compró Racing. Sí, no, mirá vos. Bueno, pero cuál es la macana, porque una cosa que juegue el domingo, entonces vos estás con la expectativa. Claro. Pero si tu equipo pierde ya el viernes a la noche, el sábado y el domingo. No es, no es un partido. No, que no, no es un partido. Hoy en Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, Unión reciba Racing. El sábado, Independiente contra Colón, a las 19 horas. Vamos a la última placa, por favor, que es la agenda del domingo, producción. Y el domingo tenemos 16.30, el Clásico de la Plata, que es un partido importantísimo para Buenos Aires. Gimnasio Grima de la Plata contra Estudiantes de la Plata. Clásico de la Plata, a las 19 horas, Boca-Instituto. Si no le ganan Instituto, chau y barra, disculpenme. Pero no sean, a Boca siempre habla, pero Boca le toca a los rivales fáciles todas las fechas. La fecha pasada le tocó Banfield, que no le gana a nadie, le ganó a Boca. Ahora Instituto, o sea, por Dios. A las 19 horas, Boca contra Instituto. Y a las 21.30 en Junín, cancha difícil, pero tampoco con River contra Sarmiento de Junín. A ver, es partido, entre comillas, fácil para River, pero de visitante contra Sarmiento de Junín no es tan fácil que Instituto de local, no es que sea anti-Boca. Y el lunes, en Rosario, en el Estadio Marcelo Bielsa, a las 18.30, Nunes, en el Coloso del Parque, recibe al puntero del campeonato y de la Superliga, San Lorenzo Almagro, que le viene de ganar a Sarmiento de Resistencia por Copa Argentina. Así que, mientras yo sigo desayunando, esta fue la agenda del fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias a Eze por su simpatía, por su buena onda. Me acabas de mandar una información, porque se acaba de realizar, me voy a entrar en vivo con ustedes, el sorteo de la UEFA Champions League, los cuartos de final, así que atención. Real Madrid contra Chelsea, quien juega en el Chelsea, Enzo Fernández. Enzo Fernández va contra el Real Madrid. Inter de Lautaro Martínez contra el Benfica. Manchester City de Julián Álvarez contra el Bayern Múnich. Y último es el duelo italiano Milan contra Napoli, que está a punto de salir campeón del torneo de Italia. Así que, Real Madrid contra Chelsea, Inter contra Benfica, Manchester City de Julián Álvarez contra el Bayern Múnich, y Milan contra Napoli. Gracias, Flor, porque la verdad estaba pensando en esta noticia justamente. Así que, bueno, toda la información deportiva y lo que nos va a acontecer el próximo fin de semana, vamos a estar acá para Radio Cadena Federal, Diario 22.ar, porque también esto no es solamente radio y hablar piripipi, sino que es una empresa muy organizada, es un multimedio que los otros medios, no sé si tienen lo que tenemos nosotros, y obviamente para el informativo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Siga así, siga así, señores. Sí, bien, va a poner la empresa ahora. Acá vamos a trabajar, así que ya arrancamos los fines de semana con todo. Bien, ¿me toca trabajar también en las canchas este fin de semana? Me toca el domingo, Sarmiento, a Guido le toca el sábado. Ah, bien, bien. Y obviamente estamos para Radio Cadena Federal y Diario 22 paralelamente. ¿Usted va a empezar como Guido a hacer los relatos de esos que ha seguido tan lindos? No, periodismo de antiguo no, no hacemos, no. Periodismo de velorio de la época del tío Chito no. Pare, pare, para, para ese que me voy a poner firme con usted. A ver, a ver. Pare un poco que somos sus compañeros, cálmese. ¿Qué le pasa que está tan enojado? ¿Qué le pasa que está tan enojado? ¿Qué le pasa que no tomó la medicación? No, estoy re mil bien, estoy contenta, pero yo tengo mi estilo, ustedes tienen el suyo. Muy bien. ¿Ustedes quieren conducir Infocampo? No. Ya va con Infocampo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos en las canchas, lleve matecito, por favor. Lleve matecito, exactamente. Lleve matecito, a ver, juega de 5 a 7, así que no. Sáquese la camisa para el partido, vaya de remera. Pensé que jugaba más tarde, pensé que jugaba 19 horas. Y si jugaba más tarde me iba a comer con Miguel Alegre, como es una costumbre. Una tradición. Pero como juega de 5 a 7, cayó algo ahí, la escoba se cayó, chico, ahí producción. Bien. Como juega de 5 a 7, capaz que vamos a merendar. Bien. ¿Y qué meriendan? Somos busca, buscamos el desayuno, la merienda completa, que es café con leche, con dos medialunas y un juguito de naranja. Bueno, es la oferta. La oferta. Muy bien. Bueno, disfruta el fin de semana entonces. Gracias. Un placer y se cuidan, buen fin de semana. No tomen tanto, ¿eh? No, 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 tranquila. Olvídese. El próximo fin de tenemos yo, ¿eh? Así que lo espero. El domingo, vaya. No, no le digo nada. No le digo nada. Bien. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Bien.